Y bueno gente, vamos a ver lo del evento, ok? Que si no saben, ahorita están regalando el pase, wey, el nuevo pase de batalla Y bueno gente, pues, para continuar con este video, quiero anunciarles que voy a hacer un sorteo de 1200 diamantes, ok? Que básicamente van a ser... ¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estará viendo, pues estamos en un nuevo video de Free Fire Banda Porque ya saben que siempre soy Free Fire Así que no es novedad, pero el día de hoy, gente, vamos a estar reaccionando al nuevo pase de batalla De el Free Fire, ok? Ya medio me lo spoileé, ok? Pero de todas maneras voy a reaccionar a este nuevo pase con ustedes Les voy a decir mi opinión sincera de este pase Sincera, ok? Ya saben que los últimos dos pases no me gustaron nada Se me hicieron básicamente popó, wey, estiércol de caballo Pero esta vez me convenció un poquito más este pase, la verdad, eh? Así que bueno, aquí tenemos las novedades El nuevo pase de batalla que está basado así como en el... Como en los vaqueros, ¿no? Algo así se podría decir También les quiero decir, gente, que los que estén conectándose diario Acuérdense que ahorita está lo del pase gratis Solamente que, pues... No sé hasta cuando va a llorar Me llegó un regalo, por cierto Eh... Vamos a... Vamos a ver qué nos sale en el regalito Vale, vamos a aceptar en el clan esa personita que nos comentaba por acá Muchísimas gracias por ese regalo, Nat, que me mandaste Y de hecho también me mandó otro que luego voy a sacar en un videíto Bueno, pues iba a aceptarlo en el clan Pero al parecer ya está en otro clan Así que bueno, no se pudo Y bueno, gente, vamos a ver lo del evento, ok? Que si no saben, ahorita están regalando el pase, wey El nuevo pase de batalla Por iniciar sesión todos los días, ok? Creo que está por acá, wey No sé exactamente dónde está el evento, wey Lo del evento También están regalando esta skin, wey Por jugar a Free Fire Por jugar partidas Y va a estar hasta el 10 de este mes, wey Así que por jugar partidas les van a regalar este traje Que no está nada mal, la verdad Y bueno, eh... Aquí está, wey Aquí está Llevo 6 días conectándome todos los días Mañana me van a dar 3 vouchers de diamante Me dieron las cajitas esas también Y bueno, al final te van a dar el pase de lead gratuitamente, wey Así que, wey Está épico Me gustó este evento Ya no voy a tener que pagar por el pase Porque me lo van a dar gratis en 6 días Así que bueno, vamos ahora sí a reaccionar Al nuevo pase de batalla, gente Vamos a ver qué onda Vamos a... A ver, voy a ver el video, ok? Porque ya lo había visto Pero les digo Que ya me había scoleo un poquito Vamos a ver nuevamente el video Ya saben que si están en esta parte del video Pueden dejar su super like, comentar Y suscribirse si no son nuevos Comenten qué opinan de este nuevo pase, gente Si ya lo vieron Así que bueno, aquí tenemos la animación, ok? Este... No sé por qué se está trabando un poco esta cosa, eh? Vamos a ver Ahorita les voy a decir mi opinión, wey Sobre la animación, eh? Oye, la verdad está chida, eh? No sé de dónde se habrán copiado la idea, wey O si es que se la copiaron, o algo Pero... Sinceramente la animación les quedó chida, eh? O sea, no muchas veces me gustan Esta sí me gustó la animación, wey Así que bueno El primer premio que tenemos es este chalequito de aquí, wey Tenemos estas de skin Que normalmente cae siempre Las skins no varían mucho La mayoría de las skins tienen la misma textura Eh... Bueno, este para aquellas que no me gustó mucho La skin, wey De la... De la mujer, ok? Que la verdad está chida Y me gustó este detalle De la capita que tiene atrás, wey O sea, eso estuvo chido, la verdad El sombrero, los colores, wey Está muy chido, la verdad Eh... Así que le pondría un... 8.5 al skin de mujer, wey Vale, aquí tenemos más, este... Apariencias, aspectos, wey Que ahorita no... No me salen las palabras porque me acabo de levantar, gente Eh... La tabla no me gustó, wey La verdad no me gustó esa El botín, wey La caja de muerte La verdad sí me gustó, wey Se me hizo chida Y lo de... El detalle de los dos revolvers La calavera y demás Me gustó Como les digo Los colores de este pase me gustaron El blanco y el dorado Que son los que más destacan Eh... Otra tabla de surf Que tampoco me gustó, wey La verdad El... La patada de la grulla Que no tiene nada que ver con Eh... La temática, wey Del pase Pero bueno O sea... Normalmente Free Fire hace eso Así que bueno Ya no es novedad Eh... Las mochilas, gente Las mochilitas Fíjense que me gustaron Pero no... No tanto, wey La verdad Le doy un 5 Un 6 A la mochila Esta cosa si me gustó, wey O sea... Esta es gratis Es una mochila De las que dan gratis Pero... Me gustó mucho más Que esta, wey La verdad O sea... Está muchísimo mejor, wey Así que a esta si le doy Un... Un 8, wey Un 9 Y bueno La skin de hombre Que también se la rifaron, wey Está muy... Está brutal, wey O sea... Les quedó Muy chida La neta Están muy chidas Las dos skins, wey Lo que más me gustó del pase Fue esta mochila Y las dos skins Así que en general Al pase le pongo Un 7.5 O un 8, wey A los otros pases anteriores Les pondría un 6 Apenas un 5, wey Así que bueno, gente Les quedó decente Este nuevo pase Me lo voy a... Me lo voy a... Me lo van a dar gratis En 6 días Así que no lo voy a tener que pagar Pero les voy a decir Que voy a hacer Un sorteo El día miércoles Que voy a hacer directo Gente, este video Lo estarán viendo martes Y bueno, gente Pues... Para continuar con este video Quiero anunciarles Que voy a hacer un sorteo De 1200 diamantes Ok Que básicamente van a ser 3 membresías De 7 días de diamantes Ya saben que cuando se van A la tienda de Free Fire Se van a la parte de membresías Y hay una membresía Que cuesta 41 pesos Que es la que te da 420 diamantes en total En 7 días Ok Así que bueno Voy a sortear 3 membresías De estas Para los suscriptores Ok Voy a sortear 3 Creo que el miércoles Voy a realizar el sorteo Este miércoles En directo Voy a realizar El sorteo Gente Cada 20 minutos O cada 25 minutos Voy a sortear Una we Así que quiero Que estén ahí Atentos A ese video Porque va a haber Porque va a haber un sorteo De 1200 diamantes Vale Para que estén bien atentos Gente Lo voy a resolver Va a ser totalmente aleatorio Ese día De todas maneras Voy a tomar en cuenta A la gente que comente En este video Participo Ok Que ponga el hashtag Participo Y que diga Que llegó hasta esta parte Del video Llegué hasta el final O algo así Y a lo mejor Al final El tercer El tercer pase O el segundo Lo voy a sortear solamente Con la gente Que haya puesto Hashtag Llegué hasta el final De este video Ok Gente Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Gente Aunque fue un video corto Nos vemos Hasta la próxima Comenten Que opinan Del nuevo pase De batalla Cada vez que salga Un pase de batalla Voy a intentar Hacer un sorteito De diamantes Para que Bueno A lo mejor Les alcance A comprar el pase Si es que ya tenían Un poquito de diamantes O bueno Si compren Alguna otra cosa Alguna caja de armas Alguna skin Lo que sea Vouchers de diamante Pero bueno Gente Nos vemos Hasta la próxima Que se cuídense Pasen un bonita Una bonita tarde Un bonito día Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao